Más tarde Hola, hola amigos de Vivi Informa ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar acerca de Tenancingo, Tlaxcala Hablaremos acerca de sus culturas, tradiciones dónde se encuentra ubicado y cuál es su principal actividad económica Espero que este video sea de su agrado y por favor no se olviden de darle like para que yo tenga más suscriptores y así pueda seguir subiendo más contenido como de este tipo Muchas gracias Espero que les guste mi video ¡Chao! Les voy a hablar de Tenancingo, Tlaxcala desde otra perspectiva Puedo decir que no todo lo que se dice es verdad Este lugar se encuentra ubicado en la zona sur del estado y cuenta con 12.000 habitantes A continuación les muestro la carretera Panzacola-Tlaxcala que nos lleva a Tenancingo En auto nos hacemos como 8 minutos Este lugar es muy famoso no solamente en México también en el extranjero ¿Pero por qué es famoso? Principalmente porque algunos de los habitantes se dedican a la explotación sexual Este lugar es conocido como la cuna de los padrotes Desde mediados de 1970 este lugar se ha convertido en el centro de prostitución de México Si bien es cierto que engañan a las mujeres prometiéndoles una buena vida la realidad es totalmente diferente Asimismo es muy conocido por sus lujosas residencias Muchas televisoras importantes han querido documentar este lugar pero es muy difícil ya que su población se cuida entre ellos Pero bueno no nos enfocaremos tanto en esto Este pueblo como muchos otros tienen bastantes costumbres y tradiciones Respecto a sus costumbres y tradiciones cada año se lleva a cabo el famoso carnaval Esta costumbre tiene su origen en Europa y en la antigua Roma Las danzas clascaltecas provienen de culturas autóctonas como la tolteca que influyó en la zona sur del estado y luego sus rituales en honor al dios de la lluvia Cláloc La danza de los charros es una heredera directa de esta tradición siendo la más antigua practicada en este carnaval El danzante clascalteca es conocido como huehue La palabra huehue proviene del náhuatl que significa anciano y se celebra durante los tres días posteriores al miércoles de ceniza Muchas personas piensan que esta celebración se trata solo de salir a bailar disfrazados de lo que se les ocurra pero no cada uno de estos bailes tiene un significado por ejemplo en Tlaxcala los indígenas realizaban este tipo de baile imitando la vestimenta de la gente de la alta sociedad ya que tenían prohibido acercarse a sus festejos pero sin duda lo más admirable de esta fiesta son los trajes para cada danzante es un honor portarlos por lo que no importa el costo llegan a costar hasta 2000 dólares estos trajes están elaborados en talleres familiares hechos de chaquira y lentejuela con diferentes figuras y colores la máscara está hecha de cedro cortada en una misma pieza tallada y pintada a mano el sombrero con plumas se utilizan plumas de avestruz cada sombrero utiliza aproximadamente 300 en la mañana antes de comenzar con el baile folclórico en la explanada se lleva a cabo otro festival donde las cinco secciones se disfrazan de toreros un torero es una persona que se pone una máscara bastantes pantalones, camisa y a veces saco o gabardina estos participantes tienen una cuerda enorme en la mano o colgada en el cuello la cual llaman cuarta está elaborada de plomo en la parte interna tejida por fuera con hilo con esta cuarta o látigo se golpean los participantes por una hora más o menos la confrontación entre integrantes es parte de la fiesta por eso se torna en uno de los más peligrosos del estado aprovechan el baile para limar asperezas sin embargo existen ocasiones en que este coraje va más allá de los golpes para terminar en balazos a continuación les muestro unas notas de periódicos acerca de esto la gran patrilla en cuanto a la gestión La fiesta de Tenancingo, Tlaxcala, el día 29 de septiembre, se lleva a cabo la fiesta en conmemoración a San Miguel Arcángel. Es una famosa tradición ir caminando desde la iglesia de este municipio hacia la iglesia que se encuentra en San Miguel del Milagro. Caminando son como 10 horas, en autos son 40 minutos, debido a una distancia de 19 kilómetros en total. Las personas que van caminando lo hacen cada año hasta completar 3 años consecutivos. Cabe mencionar que este pueblo es muy religioso y para ellos es algo muy sagrado. Lo hacen con el fin de pedir una petición a cambio de ir caminando hasta allá. Posteriormente regresan a su pueblo para festejar. Invitan gente de pueblos aledaños y les dan de comer el platillo típico que es el mole, acompañado con arroz. Más adelante en el video les muestro los ingredientes de este platillo. Este plato típico, clascalteca, se acompaña de tamales de anís y se sirve con trozos de carne de cerdo, guajolote o pollo. Se acostumbra en diversas celebraciones comunitarias como fiestas patronales, festividades de carnaval y la celebración de pascua. En las celebraciones de mayordomías es frecuente su preferencia, pues es un platillo que se prepara solo en grandes cantidades y que sirve para dar de comer a enormes cantidades de personas. En la noche se lleva a cabo el baile, por lo regular piden cooperación para contratar a los grupos que son de su agrado. En el video les dejo una pequeña muestra de esto. ¡Gracias por ver el video!